¿Puedes sentir que soy protagonista de este programa? ¿Vos estás? No, yo creo que vos te querés protagonismo. Lo único que tenemos se llama Alfa. No, no es Alfa. Cuando yo te necesité, vos no estuviste. Cuando yo te necesité, por ejemplo, me gustaba este viejo choto. Tenías 400 monos. No importa, ¿quién era mi amiga acá? Mis valores. Y mis cosas las respeté a pie de la letra. Yo también. Para mí no. Yo pienso lo mismo. Para mí no. Yo pienso lo mismo. Para mí vos no. Bueno, pica de todo. Guau. ¿Por dónde empezamos, Nadia? Yo no entiendo. Hay algo que no entiendo de ningún gran hermano. Y creo que no lo voy a lograr entender nunca. ¿Por qué siempre la casa quiere sacar a alguien? Todos quieren sacar a una participante. En este caso, a Furia, hoy por hoy. Y la gente afuera la sigue dejando. Yo creo que la gente debería entender. Porque a mí me pasó también, en la edición que estuve yo en gran hermano, que todos queríamos sacar a Marianela, por ejemplo. Y la gente la hizo ganadora. Claro. Entonces, si todos adentro la estamos votando, es porque realmente no se puede convivir más con esa persona. Creo que la gente afuera debería... Bueno, pero ¿les gusta eso? Ese es el morbo. El ver cómo los demás explotan. La gente no la tiene que soportar. Ya la tiene que soportar. A nosotros nos gusta ver cómo Furia nos hace reventar a los otros. Claro. Como los demás tienen que soportar. Eso es lo que pasa con lo perverso, me parece, que sucede. ¿O no? Claro, bueno. Es la parte perversa. Es un juego, claro. La gente está mirando y la dejan como diciendo, ay, los vuelve locos. ¿Entendés? Porque quieren... Ojo, yo también igual. Están esperando algo más también, ¿o no? Yo como espectadora re quiero que se quede igual. Es espectacular, Furia, chico. O sea... Sí, igual me parece que se pasó tres pueblos. Sí, se pasó tres pueblos. Porque te pasa algo con Furia. Furia pasa algo. Hay por momentos que decís, a mí cuando se ponen agrandadas, ya soy la portavolita, a mí ahí no me gusta. Me dan ganas de que la vuelen. Pero después... A mí me da vergüenza cuando la gente dice, me tienen envidia. Sí. Me da vergüenza ajena. Me da vergüenza ajena cuando la gente dice, porque... ¿Quién sos? Porque eres un ego. Me tienen envidia. Para un poco, maravilla. Pero en general, viste que se usa mucho. Le tiene un pecado capital. Pero igual me parece que ella, eso puntualmente lo usa justamente para desatar la furia. Bueno, ayer le comprena alguien. No, para mí lo cree. Yo cuando lo dice, para mí lo dice con convicción. No, ella cree. Lo cree, lo cree. Pero después pasa otra cosa, que decís, es tan espectacular lo que hace Furia dentro de la casa, como espectador, te digo. Le murió en el juego, adentro y afuera. Que la verdad es que está bueno, no queremos que la eliminen. Y queremos que también siga Cata, por ejemplo. Bambito, ¿no te pasa también que te gustaría o te imaginás una casa sin furia? ¿Qué sucedería? Para mí me pasa un poco. Sería aburrido. O no, chicos. O toma otro el protagonismo también. Sí, chicos. A ver, acá nadie es indispensable. Nadie es indispensable. No, claro. Porque a ver sale uno, entra otro y empieza. A mí me gustaría que ahora lo vuelen a Emanuel. Ay, sí, a mí también. Yo creo que le quedaría algo. Para que le entre una balita a Furia, ¿me entendés? Bueno, Emanuel, otro está agrandadísimo. Sí, está agrandado. Pero porque cuando se van quedando, o no, eso es lo que les pasa porque fuiste participante. Mientras te vas quedando, hay algo de, ¿no? Cuando te vas quedando, genera un montón de expectativas en uno mismo. De seguridad, porque te dicen, ah, me quedo por algo. Claro, pero también... La gente no me votó. Este gran hermano particularmente siempre se gritó en todos los gran hermanos. En los nuestros hasta se sobrevoló el helicóptero y bla, bla, bla. Con vivo. Claro. Pero los gritos de afuera, todo eso te da seguridad, obviamente. Y que gente de tu grupito no se vaya, también te da seguridad. Igual nadie a qué vota la gente. Porque, por ejemplo, pienso en el GHA anterior, que fue un suceso. Marcos, que la verdad que tenía una personalidad bastante tranquila. Que me envo, gran hermano anterior. Basta de poner gran hermano anterior en este, por Dios. Pero lo miraba un montón la gente. A mí me gustó más el anterior que eso. A mí también. A mí también. A mí me gustó. Me divertía más el anterior. Había unas historias más lindas. Acá no hay historias. No, ¿sabes lo que me parece? Que es más... Era más lindo de ver. Sí. Es naif. No, más lindo de ver. Porque llega un momento que vos ves... Es aburrido. Y te pone incómodo. Digo, va, en mi casa no lo veo, pero... Y además, no te olvides que fue un gran hermano después de cuántos años. Claro, después de 10 años. Entonces, tampoco podés poner un gran hermano. Y vos ponías este gran hermano el año pasado. Yo no sé si la gente se ha preocupado tanto. Porque ves un montón. Claro. Está tú, no. Pero por algo eligieron los personajes que eligieron para el anterior también. ¿No? Más tranqui, más naif. No era tranqui. Está bien, pero hoy en día... Hoy en día... Pero siempre hay uno que pica, digo, pero no tanto como este. Y a la hora de elegir gente para entrar del gran hermano anterior, eligen a los más polémicos, no eligen a los más tranquilos. Claro, cada vez hice. Bueno, de hecho... Ese es el que la corpió, me parece, lo más importante. Es que cada vez van al casting más complicado, ¿no? Pero Flor, lo que acaba de decir Nadia es 100% real porque la guerra esta estaba bastante tranquila la casa. Hasta que lo entraban a Alfa. Lo entran a Alfa y ¿qué pasa con Alfa? Genera discordia fuertísima. No, no digo que la haya generado él, pero su presencia... Sí, claramente. ...terminen haciendo que las dos amigas, por ejemplo, que Catalina y que Furia terminaran peleadas. Eso ya estaba podrido. ¿Qué dijo Furia ayer en el confesionario? ¿Qué dijo? Ayer Furia en el confesionario dice, cuando va a nominar, dice, gracias Alfa por abrirme los ojos. Claro, pero cuando... Lo meten a Alfa para generar todo lo que se generó después. porque esa lo tiene como ítolo. Pero era lo que estaba detrás. Claro, esto... Estaba ahí latente. No sabía manifestar, pero estaba. Se piensa que era afuera de la casa la pelea de Catalina con Alfa. Lo que me impacta, vos que estuviste ahí adentro, recién estaba viendo las imágenes de Furia sacada, como le grita a Catalina, es como... es el circo romano, es remitirse a esa época. Pero todos los realistas... ¿Por qué nadie se mete? ¿Por qué es miedo? Porque están jugando, no. Cada uno cuida su cucu. Claro. Porque digo, la verdad que si estamos acá y yo veo que dos personas se ponen a hacer eso, tratás de poner paños fríos, chapar, Pero acá son dos compañeros de trabajo. Ahí están adentro de una competencia, de un juego. Yo no creo en los gritos tan exacerbados de Furia al 100% y tampoco creo en la inocencia de todos los que están alrededor que yo no me meto. Pero dejás que, si va, digamos, una situación media violenta, lo que haces es, ah, yo me quedo acá, dejá que ellos se expongan solos y pisen el palito. Y pero si estás jugando... Es que en Gran Hermana también se busca todo el tiempo, a ver, que es un poco inteligente, justamente violentar al otro para que salte y te expulsen. Ni siquiera necesitas meterlo dentro de una placa. Con ese simple hecho, ya quedás afuera de la casa y es una jugada. Sí, pero igual vos te das cuenta que desde la producción lo están haciendo. Digo, porque todo el tiempo están manipulando y están llevando a un lugar para que se saquen, con el tema de la comida, con el tema de los pochos. Todo el tiempo hay algo de ir ajustando, ajustando, ajustando para llevarlos a ese lugar. Sí, obvio. Desde que empezó no hay una sola prueba que los chicos hayan ganado, por lo tanto, no tienen nada de comida. De verdad que es muy difícil. Que te querés morir. Y también tiene mucho que ver las pruebas que te ponen porque si quieren meten una prueba que sabe que van a ganar los chicos. Claro, claro. ¿Les gusta jugar por eso? Claro, están buscando un poco eso, lo cual no lo veo mal, me parece un poco así extremista hoy por hoy porque ya cuatro meses y no ganan una prueba y los pibes tienen hambre de verdad y suceden estas cosas, te meten un alfa. Sí, pero es un show televisivo. ¡Sango! Pues sí, abasta. Todo permitido. Tampoco me están muriendo de hambre, chicos. Tienes menos comida. Pero es un show televisivo. Sí, es un show televisivo. Sí, es un show televisivo. De verdad que tienen hambre de verdad. Hambre teníamos nosotros en Robinson, querida. Acá tenés una heladera, tenés una ducha caliente. Bueno, nosotros, por ejemplo, en la ducha caliente no teníamos más que un rato a la mañana y de verdad, nunca nos pasó que estés perdido. Todas las pruebas y pasás hambre de verdad. Igual tenés razón, con hambre uno se exacerba más. Es increíble. No te van a dar al otro. No te van a dar nada y ves que alguien se comió un pedacito más que vos y lo que hicieron después del mes ahí adentro querés matar al otro solo por levantarte al lado de alguien que ni conocía. Aparte también otra cosa que me parece que sucede es que quizás todo esto que está pasando ahora sucedería casi al final. Claro. ¿Entendés? Y todavía les falta un montón. Por eso me parece que están llevando la cosa a un extremo porque si ahora está así imagínate cómo termina. Pero es espectacular. La idea de que tengan el porcentaje de la comida y que cada cual se compre su comida es espectacular. Está muy bien. Bueno, eso también. Eso te genera un contenido para el programa que es buenísimo. Hablando en términos de programa 100%, igual cuánto va a durar. Porque yo ayer veía que son 45 mil. ¿Y ahora? ¿Cuándo se quedan? ¿Cuándo van a empezar a robarse la comida? Bueno, y ahí se va a generar otra discordia. Es lo que te dije ayer. Ahí empezás. Y ahora que va a entrar esta persona nueva es un outsider o es alguien que ya estuvo en la casa. ¿Quién? ¿Que va a entrar a alguien nuevo? Todavía no se sabe. Igual cualquiera que entre ya de bolas, estar ahí con alguien más no termina más. Aparte, estás ahí adentro hace un montón y te meten alguien más. Ya entran como seis. Es mucho. Ojalá que no sea nadie del gran hermano anterior. Lo único que pido es por ahí. Clara, ayer decía, creo que... ¿Quién tuvimos ayer en el TH? Brian. Brian. Claro, no sé si era Brian o el Connick que decía... Creo que Brian que se van a cansar de ella, de furia. El Connick lo decía. El Connick lo dijo. Y porque arrancó muy arriba, la única que todo el tiempo se destacaba y sí, un poco... La gente decís que se cansa. Y yo creo que un poco... Bueno, pasó bastante, el fin de semana pasado la cancelaron un montón por los dichos que tuvo. En redes están... O sea, ella tiene un fandom muy fuerte que está muy marcado que el fandom de ella no va a dejar de quererla seguramente. Aparte el fanatismo... El espectador neutro empezó a pudrirse de furia.